Solo te remindo que la versión narrativa inglesa de este video también está disponible en el canal. En la serie de la década de 1960, es dulce y sirve para frustrar la rareza de sus padres y hermano, aunque su pasatiempo favorito es criar arañas. Ella también es una bailarina. El juguete favorito de Wednesday es su muñeca María Antonieta, que su hermano guillotina a petición suya. En la película de 1991, se la representa de una manera más oscura. Ella muestra tendencias sádicas y una personalidad oscura, y se revela que tiene un profundo interés en el Triángulo de las Bermudas y una admiración por un antepasado, gran tía Calpurnia Adams, que fue quemada como bruja en 1706. Estas son algunas de las frases más tenebrosas dichas por Merlina Adams. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.